¿No hay una cosa? ¿Que tú te casas primero que yo? Ay, Mercedes, no sé si me voy a casar antes o después que tú, pero me caso. No, no, pero esto no puede ser. Yo soy la mayor, yo tengo que casarme primero que tú. Yo siempre he sido la preferida de papá y siempre he sido más femenina, más coqueta, más mujer que tú. Ya, Mercedes, yo sé muy bien lo que eres tú. Y como me ves, no tienes por qué echármelo en cara, ya lo sé. No, no, esto no me puede estar pasando a mí. No puede estar pasándome a mí, pero primero es Juan Pablo que se me está haciendo loco. Y ahora desplazada por mi hermana menor. No, es que si no fuera tan tarde, yo me iría con Octavia de shopping. Necesito compensar esta injusticia de la vida. ¿Sabes qué, Mercedes? Yo te lo conté. Porque como eres mi hermana, pensé que te ibas a alegrar. Claro, pero es que claro que me alegro. Lo único que estoy esperando ansiosa es el día de la boda para esperar que lances el buquete a ver si yo lo agarro. ¡Estúpida! Ay, Mercedes. ¿Qué le pasó a Mercedes? Nada, mamá, nada. Que le conté lo de mi boda y se puso furiosa. ¿Cómo es ella? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Sucede algo? No. Solo estoy tratando de verte distinta a mí. No quiero que por nada del mundo tu matrimonio llegue a parecerse el mío. Sigue. Mami, tú tienes que impedir esa boda. Yo siempre he sido la más bonita. Siempre he tenido más pretendientes que Olguita. Entonces, ¿por qué la boda esa se va a casar antes que yo? Ay, ya basta de insultos contra Olguita, Mercedes. Si Olguita se va a casar es porque tiene lo principal. Un novio. ¿Y? Yo también lo tengo. ¿Ah, sí? ¿Tú tienes novio? Sí. Se llama Juan Pablo. Y yo me tengo que casar con él, mami. Mami, por favor, tú me tienes que ayudar. Juan Pablo es como que le tiene miedo al matrimonio. Pero yo te juro, mamá, que me voy a casar con él. Porque es que yo cuando lo conocí supe que él era el hombre de mi vida. ¿Quién es ese muchacho? ¿De dónde lo conoces? Ay, mamá, por favor, no seas anticuada. Yo no soy Olguita. Bueno, si te vas a casar, al menos merezco saber quién es el muchacho. Es el jefe de seguridad del centro comercial. El que salvó a mi papá, ¿sabes? Mercedes. Mercedes, mi amor, tú sabes lo que es el matrimonio, ¿ah? Ay, por supuesto, mami. Es una gran celebración con muchos invitados, con música, regalos, comida. Ah, y lo más importante de todo, una apasionada luna de miel en un lugar paradisíaco. Sí. Esa es la celebración. Esa es la celebración del contrato legal y del pacto ante Dios. Pero el matrimonio, Mercedes, viene después. Es el compromiso de amar, de respetar y de estar al lado de esa persona para toda la vida. Bueno, pero eso no importa porque Juanpa y yo somos jóvenes. Además, él tiene muy buena salud, que me alcanza para toda la vida y más. Mami, de verdad, no te estreses. Mira, cuando tú lo conozcas, él te va a encantar, te lo juro. ¿Y Reinaldo qué piensa de esto? ¿Mi papi? Sí. Mi papi está fascinado con Juan Pablo.